Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se confirma el gran golpe de nuestro presi ya en la porta para el Barcelona. El presi va a activar la cuarta palanca la próxima semana por un valor que rondaría los 140 millones de euros. Con el objetivo de escribir a los nuevos fichajes, obviamente, ya sabemos que Tebas pues no ha aceptado los documentos que ha presentado el Barcelona para escribir los nuevos fichajes y ya en la puerta va a ejecutar la cuarta palanca. Pero ojo, esa cuarta palanca no solamente va a ser para escribir a los jugadores sino también para dar el gran golpe y ese gran golpe va a ser el siguiente. El Barça no va a vender a Frinke de Jong, el caraco holandés. Va a rebajar su sueldo y va a seguir en el Barcelona y va a fichar a Bernardo Silva. Así que, gran depresi, gran gestión. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre esta temporada. Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.